El grande Gennaro, Gennaro viene cuando se va a tocar la cámara acá Último de momento con Gennaro Buongiorno cari amigo, da Pablo, muy buenos días El Gordo de hoy cosa faccio, faccio un ejercicio para bruchar, para reducir todo el graso que nos avanza de nuestro cuerpo Importantísimo, una sana y correcta alimentación La mejor dieta que hay es el movimiento Si tú no te puedes mover, ahora vas a hacer una dieta balanceada Consiglio a toda la gente a hacer la primera colación abundante, el pranzo abundante y la cena más reducida Poco, 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 así siempre estamos en forma, andamos al leto, dormimos bien Y nos lanzamos siempre como un león y con golea de mangiare Con sopra le voy a dejar la primera colación energética que yo hago siempre, ogni matinata Aunque te voy a dejar el pranzo también, el pranzo, un pranzo light, 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 light Le recuerdo Pero el fare cuesta ese ejercicio, que vamos a utilizar Vamos a utilizar la corda Cuesta trece Aunque, basta, el corpo ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un minuto de corda Treinta segundos Voy a hacer un ejercicio de abdomen Dopo, suena nuevamente la alarma Salto la corda Dopo, facho el burpees Si tú no hay la corda Voy a hacer el jumping ya Si tú no hay cuesta trece Fáciles Fachamos plan Y andamos con la mangiare siempre avante Y el otro ejercicio, el burpees Solamente saltare, saltare Con este ejercicio me piensa haciendo tanto Porque te ayuda a reducir los ojos Será un poquito fatigoso Pero, piano, piano, vamos a lucir A lograr nuestro objetivo Son tanta gente que dicen Voy a hacer esto, voy a hacer siempre posterga Ah, que lo voy a hacer domani Que no puedo estar Que no puedo delatar No, el momento perfecto es de eso Porque si tú Cercas que las condiciones sean perfectas No harás nada Ok, para iniciar Vamos a beber un poquito de agua O alguna bebuta que te piase Porque no hay pausa Vamos a saltar la corda Másimo seis minutos Tú lo saltas como tú Con dos girando, normales Ballando, lo que sea Pero son seis minutos Ok, voy a impostar el Mi timer Para iniciar Para iniciar Para iniciar No, vamos a hacer un poquito de De movimiento Concipro Concipro Y disponemos nuestro cuerpo Que Que fache un poquito La La actividad física Perfecto Perfecto Me muevo Me muevo Me muevo Me muevo del posto Santino Vamos a iniciar con El salto de la corda Por un minuto Eh Dopo la pausa Pachamos El Abdomen Dopo nuevamente La corda Y después El burpee Facemos los tres ejercicios Fino a repetirlo Tres veces el abdomen Tres veces el burpee Y seis veces La corda Que es el ejercicio Principale Para Demadir Ok Perfetto Importante No, 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 no 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 Va bene Ok Aproximadamente Questo dura Undici Minuti Undici Quaranta Ok Perfetto Perfetto Puede impostare Ok La corda qua Nuestro atresi Vediamolo qua Qua Eh Basta Basta Nuevamente Nuevamente Bevo l'acqua Ok Molto Preparate 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 baby Preparate Me piace Me piace Me piace Me piace questo Como sei messo? Como sei messo? Ta 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 Ok Quattro Tre Due Uno Si va Si va Si va Si parte 4 3 2 1 0 Corda 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 Somlı tu voy lento corto lento corto como me piace me piace me piace después de esto que vamos a hacer? vamos a hacer el abdomen, 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 abdomen continuo, continuo, continuo no te fermes más, no te fermes la corta, lo me dio el padre Macri tu lo saltas a tu ritmo, a tu ritmo, a tu ritmo, a tu ritmo gracias a tutti por guardarme en este canal vamos a encrocharlo, dopo voy a encrocharlo, dopo voy a encrocharlo ok, perfecto, al doggie, plan, 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 bueno reparto lento, adelante, nuevamente tu vas fino a donde tu riesgas fuerza, fuerza que le bracas después de esto, corta continua corta, corta, corta respira profundo estamos solo iniciando después de esto burpees lentamente lentamente, lentamente, siempre a tu ritmo, a tu ritmo, a tu ritmo, a tu ritmo, lentamente se ayunas, no se impo no, aparte no, che, 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 sotto, sotto el armario ok va al burpee, burpee ta salto ta ta una señora jaja que viene con la stanza lo tipo estoy grabando estoy grabando fisi ma continua ta salto ta yu salto va salto وأ continuo kaldá corda corda gorda corda corda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿A dónde? Gracias por ver el video. Santa Madonna. Se siente. Se siente ya la fotiga. Cuarta continua. Corda, corda. 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 todo por el resto burbis burbis todo como un mato yo te he podido tirar el agua vamos tu se la falla tu se la falla continua, continua no puedes bailar el pavo dale bueno, continua burbis, burbis salto 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 corta, corta salto 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 y nos va a saltar la corda, te vas a saltar el cito, como va a saltar la corda, te lo gancho en la escarmada, se siente la fatiga, se siente la fatiga, y nos va a saltar el hombor, si siente la fatiga, altul es limonca mu Александr, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!